Hola mis niñas hermosas, mis niños hermosos, beso ya, brazo para los niños, beso para las niñas, lo aclaro, bueno, como están hermosos, hermosas, bueno, vamos a hablar rapidísimo, estás preocupado, preocupada, por lo que hablé en los videos pasados de que mira, que si la gente mala es reciclada, tú tenías una persona que se fue y te preocupa que haya sido reciclada, mira, te repito que es una balanza ver el video pasado, pero si es que fue reciclada, es que si, si fue mala, así es mi hijito, lo siento, hay que aceptarlo, en esta vida hay que tener huevos, tienes que aceptarlo, para tú no acabar igual, mi hijito, mi hijita, es que no es para espantar, es la realidad, wey, o sea, es que son las cosas, le digo que no les gusta, la verdad, es que es difícil de aceptar a mi hijito, pero es así, algo, algo que te puede hacer sentir bien a ti, a ti, si es que a ti, tú, puta, estés preocupado por eso, mi hijito, de que esa persona que era mala, mira, si tú eres bueno, buena, ok, esa persona, los malos, ya les dije que regresan, se reciclan, se regresa a su esencia, esa esencia, ¿qué pasa con esa esencia? Esa esencia regresa en cosas chicas, mi hijito, cosas chicas, ok, no voy a ser específico en cosas chicas, eh, razona, mi hija, ok, y esas cosas chicas van a estar pegadas a ti el resto de tu vida, si eres buena, mal, buena, perdón, buena o buena, buena o bueno, perdón, así de fácil, mi hijito, eso, eso te puede reconfortar, de que la vas a tener la esencia, y se va a ir contigo, y si eres buena, trasciendes, te lo llevas, mi hijito, sí te la vas a llevar contigo, pero, su memoria no, mi hijito, pero sí, es que, mira, eso ya lo verás del otro lado, mi hijita, te lo dejo para que Shiva se los diga cómo funciona, y si puede hacer premio, eh, ya sabrán qué pedo hay, mi hijitos, bueno, simplemente hay que ser bueno, lo más importante, mi hijitos, es que esta vida, es que, tal vez, algo rapidísimo, regresan en cosas chicas, quieren que, quieren, la vida de una mosca, no voy a decir vidas específicas, pero la vida de una mosca, un día, güey, cuánto es una vida humana, ya les dije, cuánto es una vida, una vida de Shiva, es un segundo, güey, un segundo de Shiva, una vida de, una vida humana es un segundo de Shiva, mi hijitos, ay, más o menos, y es que no, ay, ya saben cómo me gusta, confundirlos, para que piensen, para que, ah, que razonen, busquen cabrones, arriba o bajo, saben que hablen clave, mi hijitos, no, todo es para que piensen, mi hijitos, agilizar la mente, no todo peladito y en la boca, bueno, mi hijito, esta vida tuya, no es, es que sí es importante, mi hijito, pero, no, es que no, la verdad es que no es, por eso mismo tienes que ser bueno, o sea, sí es, lo que es importante es el conjunto de todas tus vidas pasadas, mi hijito, es lo que estás cuidando, si estás aquí, mi hija, es porque eres bueno, güey, buena, ok, porque los malos regresan en cosas chicas, por eso no la vayas a cagar, mi hijito, tienes que ser bueno, ya se va a acabar el tiempo, mi hijitos, así de fácil, ya sé que es confundir, eh, piénsale, mi hijito, repite y repite los videos, piénsale bien, mi hijito, todo es en clave, todo es por algo, mi hijito, acuérdate que Shiva, habla siempre como quiera hablar, los amo, praxis. ¡Gracias!